Yo no quiero parar Hasta conseguir lo que quiero Mírame volar De tu mano llegaré muy lejos Contigo ganaré Me das la fuerza Que no tengo Déjate llevar Estamos hechos para ese juego Come on, come on, come on, come on Hay que darlo todo Come on, come on, come on, come on Now's the time We go, we go, we go, we go And our hearts will follow Deja, deja, deja el pasado atrás Eso es todo lo que tengo Y no tengo miedo Desde que tú estás Demos una vuelta por el mundo entero Y ahora te siento Que me quiero más Usa tu corazón Eres tu cara Te siento muy dentro Y en ti me encuentro Ven y juega esto conmigo Sé que siempre ando contigo Ven y juega esto conmigo Eso es todo lo que tengo Y no tengo miedo Desde que tú estás Demos una vuelta por el mundo entero Y ahora te siento Que me quiero más Usa tu corazón Estamos de vuelta En Radio Televisión Española